de cara a la mini expansión que a lo mejor dicen ostras que imperial hemos metido muchas cosas y no lo están jugando vamos a meter porque es una carta dorada es una carta dorada de neutral digo de todo el mundo no 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 hablo de la gente que piensa hablo de todo el mundo es una carta barata es neutral la voy a meter en todos los mazos porque porque mola bueno fijaron este en este mazo os suena algo este mazo pues ahí lo tenéis el mismo en este caso de mt estela está bastante curioso el mazo o sea no hay mucho que pensar en ese sentido está pensado y la demonio esta que te ayuda a profundizar en el mazo y buscarte las cartas que te importan de verdad porque no sé si en español se llama igual la 2-1 que no se muere si está la cena toca toca parte de hecho se está jugando por tres tal cual es que si no te la pueden matar por lo que sea gratis por ejemplo artifact no puede no puede literalmente no puede no tiene ninguna carta que pueda interactuar con jala si te la tiene que suicidar el otro dos veces dos veces además si tío es dos veces que no puedes tocarla y vale y pues mazo de gilba con un solo mundo un solo gilba y el resto pues lo habitual y forte y forte si a ver si llegas a roy lo normal es que tengas la dupla roy y forte y a mi forte yo la llevo en el mazo pero no me gusta no me gusta gastar un turno tan grande en ella pero al final funciona lo triste es que funciona y es un amuleto que quieras que no quitarte un amuleto que no es tan importante como forte la gente no gasta recursos en quitárselo en el medio y pues eso es un para rayos para para tu roy al fin y al cabo y el primer clerical de la tarde y a ver a ver bueno digo el primer clerical porque el otro no se jugó y tenemos aquí a la señora jugada de arco que yo la llevo y me encanta o sea es increíble lo que puedes hacer con esta la puedes jugar tanto por coste 3 parece que no pero por coste 3 se hace mucho daño contra ciertos mazos y la puedes jugar por su coste de aumento que es su función principal que es de hola toco la mesa rellento todo te hago daño a la cabeza a ti a mi también a todo rara también va a pegar al finalizar el turno y mundo también por ese caso y es 5 bofetadas a la cara y se acaba la partida es un activador increíble y además fíjate que su aumento es también muy divertido porque es aumento de 7 así que podrías hacer una y después otra está bastante curioso en ese sentido ¿qué puedes hacer? se activa el mundo y tiras juega en el arco y juega en el arco y es de ¡ostra! ¿cuánto me ha pegado? y rara pues a ver llevar dos copias no lo veo nada mal porque tampoco solo vas a jugar un rara en toda la partida el otro rara se va a morir en tu mano a no ser que estés esperado por un guardián y aún así vas a jugar otras cosas entonces no quieres quemarte de rara en la mano después te esperas porque quieres encontrarlo en el mazo pero bueno está bien y aquí este mazo le encantará a Sai porque vemos tres fortes en lugar de vemos dos así que te vas a aburrir los cinco que pasan todos todos llevan no en la teoría lleva dos fortes me refiero sí lleva tres lo que me extraña es que no lleva mundo no lleva mundo ha quitado un mundo para meter una forte eso ya es lo más curioso se llama fuerte la lista que me gusta más es con dos fortes y dos ¿cómo se llama? el yerba en español el que pega cinco si no hay nada es gilba es gilba es gilba dos gilba y dos mundos me gusta eso y tres de lo demás incluso quitaron gandagosa tres gandagosa no pasa mucho meter no sé fuerte aunque sea una yo tres gandagosa sé que lo veo bien pero porque son tres golpes que pueden ir a la boca porque gana la partida con él ¿no? la vida tiras tres bueno 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 eso de que en la vida tiras tres acabo de jugar ahora la copa del intento de ayer y le he cascado tres en la boca al tío así uno por turno y oh el primer mazo de nuestro calendario amigo y es de loxas loxas es loxis en inglés loxis es loxas no tengo un problema con eso porque lo digo indistintamente en español a gente que habla español le digo loxis y a los que hablan inglés le digo loxas no ha acabado de entender una letra sí, sí bueno este mazo sí que aquí sí que no hay que pensar nada o sea es lo que conocíamos este señor ha dicho para que voy a autorizar la lista así da igual da igual venga para adelante y aquí lo tiene la misma lista no llevan no llevan ninguna carta nueva ¿no? no no ¿qué va a llevar? ninguna y no le dieron ninguna no te dije la sí, sí, sí la felicidad es pa agradezcamos que no le dieron ninguna no, sí como muchos podrían rascar y decir voy a meter una seca y ya está pero es una tontería o sea da igual tú vas a hacer lo que quieras hacer con esto o sea este mazo es autosuficiente y aparte ¿qué quitas? ¿qué quitas para meter una seca por ejemplo? nada pero si no hay nada que meter metemos Ramiel Ramiel es es en la que mejor se defiende aunque no se está jugando Rúnico a nivel torneo o al menos no tanto Ramiel es la mejor contra Rúnico con diferencia igual a mí me gusta más llevar a la a mí porque no tengo los viales para montármelo pero me encantaría jugar ese mazo me parece que es muy divertido para el que lo juega y desesperante para el que lo está lo que tiene de delante bueno tanto como divertido está al revés así yo odio Loxas es verdad a mí me gusta me gusta Loxas algo obviante para ti a ver Loxas es que tienes que ponerte en modo cerebro galaxia para cuando te toca el turno de Loxas te da un poquito como puede ser igual el otro sufrirá cuando robas Loxas a las pelotas sufrimos es decir no estás pensando en todo el tiempo y cuando te toca Loxas cambia pues mira mira lo que le ha quitado le ha quitado el mazo de dragones a la cara y le ha dejado Loxas así y clerical son mazos muy distintos entre sí o sea es difícil eso me extraña mucho la verdad y evolución de vampirico también un poco más de lo mismo evo vampirico es que te pasa la mano por la cara el mazo de clerical el de vampirico el clerical abierto la pelota no le gana fácil al heiven no entiendo debe tener que 40% de win rate del love contra heiven no no si por eso digo que clerical le pasa la mano por la cara o sea el heiven debe tener un 20% contra heiven y no debe tener un 40% o sea y le habla de heiven 100% no bueno pues ahí va reclama tu win reclama tu win aquí tiene que quitarse más de la mitad de la mano cada uno ahí está te quitas todo lo que no sea rampeo y deconcedor porque antes podías dejarlo a más o menos a 15 y hacer el combo de 15 años pero uff ahora no hay 15 años que valga bueno que sepáis que la cámara de megalod de menadoj se mueve así pero porque tiene un internet bajo el agua no es patatina en esta ocasión no es una cámara o sea no es una cámara de video es una cámara de fotos que va sacando fotos muy rápido van pasando diapositivas está jugando desde una cámara desde una cabina fotográfica de esa no entrar ahí tío es que Meladoj es mismo tío es muy vacío y además fijaros la mano que tiene ahora mismo Meladoj con dos exiliares o sea encima le vas a hacer que esas rastridas no existan no existan nunca una reiki se va a comer uno una reiki se va a comer uno algo me dice que sí que sí a lo mejor no lo hace por el hecho de jugarse a la tortuga tiene un turno cuatro ya todo vas a comerte mucho daño pero eres generic puede permitírselo jugar la tortuga si quiere y quieras que no no te puede contestar si tradea y se queda dañado incluso con un jugador luego puede limpiar va a jugar la tortuga y el otro tiene que contestar con llama o el buffo sí usará el buffo usará el buffo para la rampear que al final eso roba hay un testazo sin mal además la tortuga es muy buena porque tiene segundo tiene guío queso con amuleto brutal lo importante si eres segundo si eres segundo la tortuga tiene que entrar sí o sí porque guío primero cuesta dos que es lo que te deja el santuario exactamente te cura uno así que bloquea el daño y encima pues se llevó para terminar de tradear o sea prácticamente tradea sí o sí después ya vas volando si ese turno es buenísimo el turno de santuario es muy bueno por eso lo tiraría yo al doy al loco si jugáis que el canal lo da yo aún así está saliendo bastante bien el turno a estela cuidado acá es lo que se ha pedido doble santuario otro otro doble santuario más rosa santuario y después santuario juana o puede jugarse a juana ahora mismo porque si juana solamente le han quedado de daño que es lo que se hace a la cara ya pero yo creo que lo ideal es jugarse de santuario ahora además tienes el unicornio que se va a activar dentro de nada pero bueno que ya te estás curando algo y ya te vas a curar más adelante que tienes el unicornio cargándose pues bienvenidos a seado bienvenidos a seado vale a ver limpias ok y a no ser que el otro evolucione ay dios lo ha hecho lo ha hecho es que lo ha muerto totalmente innecesario mira le va a hacer doble reggae le va a hacer doble reggae esos tíos que hacen cosas cuando te curan tío no son necesarios mira mira le va a hacer doble reggae pues de 5 de 5 no son pues 5 5 y 4 ¿no? 5 6 7 8 9 9 de daño que locura que además cuando con el hechizo te haría 2 y le deja calentito le dejaría 6 es que ni antes que antes estaba con el lado negro tampoco te voy a hacer que triste y sabes lo peor que veo que le va a contestar con santuario y unicornio cuando en esta situación yo le exilería las requis aquí lo bueno es que si te extralla la lista también te cura entonces te activa otro ticket del santuario si pero yo lo veo capaz de no jugar el santuario a estas alturas no es santuario si si es santuario y unicornio o santuario de ciler santuario vanis y yo le pegará el punto de 1 a la de 4-4 y luego otra vez ¿no limpias todo? santuario vanis y tradeas y santuario vanis a la que no le puedes pegar pegas a la otra la otra te cura y le haces el daño no hay reneje si es verdad no hay reneje ninguno si así es mejor si santuario vanis de paso y limpias todo de paso no dejar ningún bicho para que no te pasen a ver que va a ser la cura de cero antes no me lo creo no 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 hagas eso no juegues el unicornio ¿va a ir al reneje en serio? es que no hay reneje que pueda hacer porque tiene que ser le vanis menos mal pues no puede pegarla porque está en tan g otra vez y al de cero no debería hacerlo nunca no a ver 11 le puede matar le puede matar a 11 con Roy con una moto y Roy una moto y Roy son dos y el Evo entonces yo creo que ahí si ya estaría a ver son dos cartas y tiene que tener las dos pero no es que tenga que tener las dos es que tiene que robarse si juegas esto si juegas esto sale un tigre que es malo contra Gandagosa así que eh al menos seguro que no te morís el problema si tiene Gandagosa ya el turno siguiente es muy jodido no tiene ninguno ¿y no juega al caballo? no con Roy lo necesitas en mano aquí aquí se va a curar bastante pues como que ahora ya está en el reino de Kredegal aquí tiras otro santuario tiras el el unicornio y ya está y pues hasta tienes el otro amuleto si quieres pero bueno es el acento 16 ya el otro amuleto se va a caer ahí en la mano para vivir así ya molesta demasiado pues ya está una mesa muy gorda y otra cosa ¿sabes lo mejor de todo? que con la mesa que tiene me la do así se gana así se gana este masa el otro tira todo el daño tú te lo curas y dices bueno pues ya está ha vomitado todo lo que tenía en la mano de estela sin control y al final ha sacado sin recursos ha sacado sin recursos si tú te tienes más 20 y tú te curas más 40 no llega también da las matemáticas desgrosado si yo tengo 20 y vos te curas uno ya está es cierto exactamente y evolución al tigre ¿para qué? ¿para que pueda estampar una rastina ahí? no lo sé no, por alas por alas creo para que alas si la juega le pueda salir hasta peor te amato si, te amat para reducir la fuerte de tu rival y dices turno pues eso es para lo que sirve bueno a ver ventaja es que no tiene rastina mira acaba de decir ahora ¿quién que está por ahí? nada puede nada puede mal ir salta con que se abra un hueco para bajar raya que es tanto el tigre o sea el tigre 2-2 no sirve para nada de hecho yo hasta le haría a vanish a la tierra a la tierra y le hago vanish a la tierra sí maximizas el daño porque ese vanish ya le está rusheando cabezas ese vanish ya no va a servir sí a ver le haces 2 con Ra tiene a la vuelta ahí o que son 4 más sí a ver el siguiente turno es brutal me gusta eso me gusta eso para mí sí lo hace sí por sí bueno no te fíes recuerda puede que no lo haga puede que simplemente para mí que se está pensando y está para el unicornio para jugar a ello llámame loco es que yo a los 8 es muy bueno no tienes más es que es ideal hace 4 hace 4 la cara y te cuida 4 ay por qué tanto miedo tiene de una tiene miedo de una rastina en la gandagoza hoy viene gandagoza y este gandagoza no lo evoluciono ni de coña igual eso está muerto si a estas alturas si a estas alturas ya si porque Ra hace 3 Ra tiene hace 4 son 7 y que falta una locura de tiempo para que entre mundo o sea para aumentar el daño guau con la poción encima venga y yo para tener el máximo daño posible y tener un bicho bien gordo en la mesa sin tener que gastar demasiadas curaciones porque no las tienes básicamente ahora evo face ahora evo face pero bueno que es acto ¿sabes? y ya está Ra pega a Dress este turno si pues partida sencilla para clerical o sea no sé por qué teniendo los mazos que tiene Estela no va neoclerical la verdad me va a decir que Dragon te iba a ganar así de fácil ni loco es súper difícil tío no sé tendría que haber tenido una flor en el culo bastante no que tienes que rampear bien y al mismo tiempo acompañarlo de robos rampear yo que sé o sea tienes que tener el hechizo el hechizo que mete el típico turno de forte más roi llenando una mesa que no pueda mientras le sigas pegando la cara y luego ganando a goza y todo perfecto el mero hecho de robar cartas con el hechizo que potencia porque ese cuando tienes furia también te permite robar cartas y no pierdes recursos es muy complicado podría pasar pero es muy complicado vale la mano que tiene Estela ahora mismo es caca pura es horrible pero a ver Meladoch también tiene una mano que debería cambiarse muchas cosas yo creo que sí como le va tan mal la cámara no sé si está haciendo jutsus de Naruto o está ahí haciendo cosas sí debería quitarse esa mano y el cazador no sé si todavía incluso es que además yendo primero como que no le sirve nada el cazador ahora mismo es el primero ni dudas bueno el cambio lo ha salido a ganando no podía salir peor la verdad así que bueno sí podría haberle tocado tres loxas por lo menos el dragón no tiene rampio por ahora que veamos jugar ese seno sagitario le está gritando en la oreja de hey que no tengo nada no tiene nada ¿por qué no lo va a jugar? no teniendo loxas no sé cuál es la mano perfecta ahí en esta frente dame la mano perfecta igual te lo juego no a ver que no digo que no que no digo que no pero digo que la información que le llega a Estela es de no tiene nada si le llega esa info está jugando mal literalmente no te estaba diciendo nada me juega me juega perfecta al 1 uy que malo de mierda es un poquito otra info que manco jugando perfecta al 1 si juega cargas mágicas si puede decir que es un banco no sabes jugarte más pero el seno igual bueno si de hecho ese a Estela la han cortado en seco ahora mismo si a veces era un problema ese que quieres darle mucho mano al seno y luego se te queda en la mano te quedan los 3 en la mano la gente va y dice uy tengo el seno me quedo los 3 si si un montón ahora te llama no te sirve nada ese bicho y cualquier otro te la va a poder matar hay una moto así que al menos aquí es una amenaza al final el Oxxas puede rascar todos los puntos de ida que quiera en un turno no tiene Oxxas pero tiene cazador y con mucho amuleto puede hacer bastante daño tiene su cuna también esto puede estar bien si pero bueno su cuna no la contemplamos ahora mismo ya pero la tiene está bien para rematar a ver su cuna tiene 1 o al alitar tiene 3 el máximo son 4 o sea no estamos muy lejos si y si se montan los vehículos también esto es lo que dice el lagartete o que va a ser o el caballo yo juego el lagarto el caballo no pero el lagarto si el lagarto seguro el amuleto es lo que tiene duda si quieres sacar si o si supongo el siguiente turno si puede ser buen y todo puede ser teniendo el cazador tampoco está mal tener bastantes amuletos puede hacer cositas aparte no es seguro que muera la lagartija que mucha gente nos la atradea para mí si y un montón de de rastinas rastinas georgius tiene grandes cosas tiene de todo si tiene todo lo que quiere todo lo bueno todo lo bueno pero no el pepe para jugar o sea pues aquí el bandido entiendo yo porque todo lo bueno no ha rampeado nada es que no ha rampeado nada si de hecho le va a reventar la cabeza barmin evo xenobounce si reventa la gente cuanto le deja 1 2 3 a 10 más o menos ya pues eso le va a dar lo mismo que esa rastinas si 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 pero la diferencia es que la 2 tiene ahí una buena mesa vale bien levantado ese sagitario otro cazador que fuerte pegar a rastinas que asco sacaría el del mazo si lo deja a 10 ahí está ahí es que es muy buena va pega un montón a 10 lo ha dejado tío y sin loxas eh señores sin loxas loxas no está por aquí bueno con loxas ya sería otro cantar pero bueno que el bandido aquí sería lo mejor porque matas a esas sin tener que gastar recursos hay un problema ese Jorge no hace daño si Jorge muere no es que se muere ahora pero con rastinas bueno con su culo no cuánto le pega porque solo se han ido caballos caballos se van a ir todos porque va a salir la moto ahora pega 3 más 3 pega 5 de base pega 5 más a ver si es que pega de no lo mata pero pero sigue siendo una jugada muy buena ¿no? de hecho así robo un bounce que ya le desdetecto ah mira ahí está claro jugar rastinete la devuelve y su cuna la levantas y tiras lo único lo único que podría hacer es tirar mundo porque tiene una curación amplia o si no tiras ya mat pero es que ninguno te cura los vivientes y ya está jugar seno también jugar seno ¿no? para robar una cantidad por si no sé hace algo por lo menos que sirva de algo hago como rastina doble buffo y que eso te quede fuera de rango o algo así dice pero no hay otra cosa que puedo hacer nada esto va a pegar como un camión pega 7 levanta se queda 3 dragón y 6 y con 3 ya no se levanta yo creo que todo esto ha venido de la decisión inicial de quitarse dragónico con estos dos mazos que estos 3 no se la va a devolver en serio no se la va a devolver porque ahora no está haciendo frame a frame sino que se para en uno salta mucho y el otro se para si es maravilloso y ya lo dije es un ninja de la aldea de la loja no se la va a devolver no se la va a devolver no se la va a devolver Es que mira, ahora juega su cuna, eso activa el tic del barmit y barmit los tomas contra ella y a la cara. Pero el loza dice, úsame a mí. Sí, 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 espera, ahora te usamos. No complica el letal, complica el letal conmigo, tiene pa' wix. Sí. Con él, con él, creo que no podía. Sí, quizás sí. Porque hace, hace... El golem. Sí. No, no, no tenía. No lo tenía. Tenía que fuerce lo de la mano. Y lo que tenía hacía a Locktab, o a un wix, o a otro, y después cuál es la mano. Y se ha salido de la cámara, se ha salido del partido, todo. Antes de que lo hayan quitado de la producción. Estupendo. Me encanta que usan discos. Bueno, esto yo no sé si me voy a estar diciendo. De hecho, desde el fondo se ve. Este de abajo se ve que está la otra escena atrás. La cara de pena. Sí, 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 sí. La realización liándola. Venga, y el de arriba también. Me encanta porque esta gente se va directamente. Yo siempre pregunto. ¿Me puede ir? Y me dicen, está bien. Ellos no preguntan, se van y punto. No te preguntan. Pumba. Desinstalan el disco, igual. A ver, más que nada es que no deberían salirse uno por sí mismo por el hecho de que aparece una compañía que no está esponsorizando. Que quieras que no, pero las compañías de comunicación entre jugadores en torneos se pegan por estar publicitadas. En la mayoría de los juegos. En este no. Porque aquí no paga nadie. Hay otra que no se da disco. Dicen que sí. Hay una cosa que creo que usaban nuestros antepasados llamada Skype o algo así. Ese filtro de virus. Sí. ¿Qué filtro es? ¿Lo que usan los abuelos? Eso es a base cuando... Ahora es el Zoom. El Zoom de verdad es el Zoom. Cuidado, cuidado. Que eso es un plagio de los zumbidos del Messenger. No te olvides que eso era mítico. Voy a darle un... Si ahora te molesta que te lance un arrobazo a ti. Eso de que te lanza el arroba y te hace plum. Solo un plum y ya está. Y ya me ha saltado la autentificación. Me ha quitado el setup. No, no. Tú intenta lanzarle zumbidos del Messenger a alguien. Eso es... La mesa está temblando un minuto entero. O sea... Y no puedes pararlo. Era buenísimo. Porque era... Pero la hacías para molestar ya directamente. Es que era para eso. Era para eso. Es que no me hablas, pues te molesto ahí. Toma. Zumbido. Era buenísimo. Atiéndeme. Soy importante. Era buenísimo. Mira, cómo se nota. No es 30 tacos que tenemos alguno aquí. Y no es proto 30 que tiene el yogurín este. Tú estás peor que nosotros, Sai. Porque es como si tuvieras 30 pero sin tenerlos. Es como si tuvieras 30 pero sin tenerlos. Estás peor. De cadencia. Le dejo un rato más. Le dejo hablar un poco más. Y me dicen. Mañana te morís. Sí, sí. Tú vas a morir y no te sabes. Eutanasia. Directamente. No vales para nada. Yo no digo nada. Pero mis abuelos duraron 95 años. Y yo tengo que durar el doble. Lo dejo ahí caer. Elon Musk, haz tu magia. Eso es el Dalas este que está buscando. Que quiere investigar la inmortalidad. Me parece un proyecto interesante. Ahora que encuentre las mentes apropiadas. Y que se pongan en serio. Imagínate esa gente que no aguanta. Que sean inmortales. Da igual. Tú piensas que toda persona que no aguantes. Tienen la pasiva de permanecer más tiempo en el mundo. Que la gente que aguantas. O sea. Es algo que no te vas a quitar. Al menos tú ten algo de competitividad. Y dura más tiempo. A ver si tienes la capacidad de enterrarlos tú. Los pianos siguen cayendo de los edificios. Yo no digo nada. Las piernas. Ah mira aquí. Promoción del Battle Pass. Por fin hacen publicidad de su propio juego. Está bien. Hacen publicidad de su juego. Está bien. A ver. Es que. Las publicidades que hace C Games. Yo ya se lo dije por mensaje privado en su día. Cuando estaba. Cuando la. Comunicidad de ayer esta que se comunicaba con todo el mundo. Que me parece un error brutal. Como llevan. De la publicidad del juego. Porque. Tienen la mentalidad de. Publicidad de. Vamos a hacer. Dos anuncios cringe. De estos que le molan a los japoneses. Y despreocupación absoluta de la publicidad. No. Bombardea. Hasta los juegos triple A más famosos del mundo. Gastan más de publicidad que en el propio juego. Youtube y te salen 8000 anuncios del LOL. 8000 eh. Diferente. 8000 millones de anuncios del LOL. Un otro. A mí me salen anuncios que digo. A ver. Que me salgan anuncios de. Eh. De programas de historia. Porque veo mucho podcast histórico. Que me salgan anuncios de. De LOL. Que me salgan anuncios de. Otras cosas. Pues vale. Pero que hay veces que me salen anuncios. Por ejemplo. De VTubers. De esas que. Pagan para que esté su anuncio ahí. En el. En el. Cast de otra VTubers. Digo vale. Esto tiene que ver con el algoritmo. Pero de repente ves ahí. A. Una compañía de teléfonos española. Que. Es de un tío así afro. Y digo. Por qué me sale esto. Si no veo nada de contenido. Esto no me he informado de cambiar de compañía. Desde hace como 5 años. Tío vendiendo diamantes o algo así. Y digo. Lo tío. Las joyas tío. A ti es peor. Porque te van a la teletienda. Bueno tío. No. No voy a comprar una joya. Pero cuánto dinero. Youtube. Tú estás viendo el dinero que me estás dando. No me pongas anuncios de joyas. Los anuncios tenían que ir correlativos al número de suscriptores que tenga tu canal. Desde. Eres alguien que en Youtube sube vídeos. Y no tienes un millón de suscriptores. No me vendas joyas. Todavía no. Todavía no. Es como si me hay que intentar vender un barco. No me pongas barco. Que no puedo comprarlo. O. Viajes desde Andorra a España. No. Al revés. Sí. Pero. Esa dirección. No. Aún no puedo llegar allí. Ahí. Que porque no me quiero a poner a decir cosas de política. Pero. Las últimas noticias que han salido en España. Dan miedo. Con respecto a esas cosas. Doy gracias de que no tengo un negocio. Lo propio. Ay. Yo. Yo. Si algún día me tengo que preocupar. Porque. Gane dinero. Ya. Ya veré. Pero. Por ahora no tengo. Problema. Que. ¿Quién. ¿Quién le iba a decir? Algún día. Me preocuparé por ganar dinero. Exactamente. Es triste pensarlo. Pero es cierto. Es de. Es triste. Te trae muchos problemas. Que ganar pasta. Hoy en día. Es decir. Mientras no gane. Ahora es que gano muy poco. Entonces. No tengo que pagar. Es como. Es como heredar. Heredar en España. Es. Es. Suicidarte económicamente. O sea. Que. Que van a subir el impuesto de herencias. Ojito al dato. Que gente. Que. He dado una cosa. Y tiene que pagar. Y tiene que vender. Esa cosa y otra. Para pagar la herencia. Sí. Sí. No tiene sentido. Es terrible. Pero bueno. Aquí. Vemos que. East. Ha venido a su pelo. Todos estamos pasando un momento muy malo. Pero se ha dejado algo de pelo en la sombra de los cascos. Espero. Por su bien. Y su imagen que sea la sombra. Porque se quedaría muy raro. Como se ha dejado ahí un trozo de pelo. Sí. En la sombra del casco. Espero. Por su bien. Que sea la sombra del casco. Porque si no. Es de. Se ha dejado. Se ha dejado una cortinilla ahí. Es que si no. Es de. Aquí. En la zona colchada. Recibir collejas. Además. Se ha dejado un poco de pelo. Para poner los cascos encima. Sí. Ay por favor. Ya tendréis tiempo algún día vosotros. Los del chat. De burlarlos de nosotros. Cuando nos falten pelo en la cabeza. A mí. Creo que esto. Aún me dura una década mínimo. O dos. O tres. Venga. Si mi padre me lleva tres décadas. Ya aún tiene. Así que. Yo aguanto también. En todas mis unas pocas. Pero tú aguantas también. Porque tienes mucho. No pero tengo un pelo. Tengo un pelo fuerte. Oh.